Artista, pintora Acae ringo, mitzceta, no da, 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 Pero, ¿y qué tenemos todas en común? Que todas somos físicas y nos encanta lo que hacemos. La física es, sobre todo, pasión por resolver enigmas. Me gusta la física porque me gusta pelearme con un problema hasta que sale. Porque es muy divertida. Porque me planteo preguntas y quiero encontrar respuestas. Es un reto a la inteligencia y, ante todo, es muy 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 divertida. Porque es adictiva, es una pasión adictiva al comprender de qué está hecho el mundo, cómo funcionan las cosas. Porque me gusta resolver problemas. Y cuando hago física, me gusta resolver problemas mientras abordando algunas de las preguntas más fundamentales sobre el mundo alrededor de nosotros. Porque de pequeña miraba el cielo y no entendía por qué había un tontería. Porque siempre me ha fascinado la gravitación y así puedo entender un poco mejor cómo funciona. Interes por la física. Como he sido muy pequeña, estaba interesada en comprender las leyes fundamentales de la naturaleza. No me cansaba con solo mirar las estrellas por las noches. Porque nos ayuda a entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Porque entender el mundo es una manera de formar parte de él. Soy una verdadera afortunada por trabajar en algo que me hace muy feliz. Aún así, si nos tuviésemos que quedar con una única respuesta sería, ¿y por qué no? Con el objetivo de normalizar y visibilizar a cuántas nos gusta la física, queremos proponerles un reto con el hashtag YoFísica para que os grabéis vídeos diciendo por qué os gusta a vosotras la física o simplemente un vídeo con el hashtag YoFísica. Queremos vídeos cortos, no importa solas o en grupo, no importa tampoco la edad que tengáis o si estudiáis física o no. Podéis enviarnos los vídeos a este mail que aparece aquí hasta el viernes 31 de enero. O también podéis enviárnoslos vía Instagram o también grabarlos en otras plataformas y enviárnoslos a este mail. Tenéis toda la información accesible en el enlace que os dejaremos en la descripción. Con los vídeos que nos enviéis haremos un vídeo especial para el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia del 11 de febrero. YoFísica ¡No!